En el retén de los cocos había cien del gobierno preguntando por Pedrito, también por Paulino Burgos como andaban despistados le preguntaron al mudo Clave 7 en la concina de agentes y federales decía Heracle o Mereida, van a tener que matarlo nomás no se arriesguen mucho, primero hay que traicionarlo En la ciudad de Hermosillo había una concentración también pusieron retenes por todita la nación lo triste que los transportes Pedrito los regaló le mandaron un agente que le pidiera dinero le entregó 20 millones, era el precio de su cuero pero como era tramoco lo llevaron prisionero desde ese día inolvidable no rola tanto dinero y unos agentes traidores ahora estrenan carro nuevo y un hombre en Guadalacara no duerme de puro miedo Oiga señor comandante, aquí lo llevo en mi lista usted me echó por delante, ahí lo espero en la revista ya que tumbó mi panal, ahora torié en las avispas mis armas no las entrego, van a quedar en el cerro no me fío de los amigos, que los alumbre el dinero ya murió el león de la sierra, vengan a quitarle el cuero adiós todos mis amigos, el valle de Culiacán ninguna ley del gobierno, mi nombre podrá cambiar me llamo Pedro Avilés, no se les vaya a olvidar yo猫 no se les vaya a continuar chau Gracias por ver el video